La última presentación en esta sesión es la reanimación prehospitalaria en lesiones de la médula espinal. El doctor Rubiano nos va a dirigir la palabra. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la reanimación en pacientes con lesión espinal. Cuando nosotros tratamos de identificar datos epidemiológicos con respecto a la lesión en médula espinal, vemos que hay muchas áreas del mundo que no tienen registro de este tipo de lesiones. Y ya lo hemos mencionado hoy a lo largo de la conferencia, que es fundamental entender y buscar datos, especialmente en las zonas donde más encontramos pacientes con trauma. De los pocos datos que existen, ¿qué podemos identificar? Esto hace parte de un reporte mundial que se trabajó con la Organización Mundial de la Salud desde hace unos años, en donde se trataron de buscar datos de diferentes países para entender la magnitud del problema y hablar un poco acerca del manejo. Fue importante identificar que muchas de estas lesiones no vienen aisladas y se acompañan de lesiones sistémicas, muchas veces trauma de tórax, trauma de abdomen acompañando la lesión. Entre un 20 y un 60% de las personas con este tipo de lesiones tienen adicionalmente otras lesiones que involucran, por ejemplo, el cráneo y además el tórax. En los últimos 10 años, la gravedad ha disminuido y esto se debe especialmente a la mejoría de la atención prehospitalaria, a la mejoría de la atención quirúrgica y a la mejoría de la atención en cuidados intensivos. Es claro que teniendo este panorama, los pacientes con lesiones de médula espinal están en riesgo de aumento de lesiones secundarias, ya sea durante esa atención inicial o durante el transporte, ya que muchos pacientes van a cursar con hipotensión. Se deben reducir al mínimo en el entorno prehospitalario las posibilidades de la lesión secundaria y esto en el escenario prehospitalario, pues obviamente es un reto. Si nosotros entendemos el contexto en el cual se brindan los cuidados prehospitalarios, es mucho más complejo hacer la reanimación en este proceso y esto se asocia aún más a la falta de recursos y la gran heterogeneidad en las destrezas que tienen muchos de los proveedores de atención prehospitalaria en muchas partes del mundo. En algunos estudios que hemos hecho multicéntricos con la OMS, hemos encontrado que hay muchas regiones del mundo donde los proveedores prehospitalarios tienen muchas deficiencias o ningún entrenamiento en atención de trauma. Respecto a lo que se ha tratado de identificar de manejo basado en evidencia para cuidado prehospitalario, pues se han hecho algunas revisiones y se han tratado de establecer algunos lineamientos. Es fundamental en estos pacientes a nivel prehospitalario hacer un apropiado manejo de la vía aérea y la ventilación. El manejo de la vía aérea en los pacientes que tienen lesiones medulares agudas y que requieren intubación en el entorno prehospitalario debe incluir un apropiado cuidado de la inmovilización cervical. Todos sabemos que para realizar intubación muchas veces debemos hacer movilización, extensión importante del cuello. Y si nosotros no tratamos de proteger el cuello en este proceso de intubación inicial, pues podemos aumentar una lesión que ya esté instaurada. La intubación de estos pacientes no se debe dejar únicamente con tranquilidad la posición del collar cervical. Muchas veces colocamos el collar cervical y pensamos que con eso ya existe una inmovilización completa en el paciente. Y sabemos que muchos de estos collares limitan el proceso de flexo-extensión, pero no evitan la movilización lateral. Los métodos indirectos que se pueden usar para movilización, pues pueden ser una alternativa. En este momento tenemos muchos métodos que nos apoyan a nosotros una intubación con una movilización mínima. En este momento se ha desarrollado un programa por parte de la Asociación de Cuidado Neurocrítico Americana, que se denomina el Emergency Neurological Life Support. Y tiene un área específica para lesión espinal. En estos cursos se promueven algunas recomendaciones para el proceso de intubación temprana en pacientes con lesión espinal. Y obviamente, pues se habla de identificar tempranamente la falla ventilatoria para hacer la intubación. Los pacientes que sientan ya ahogo y que requieran en ese momento apoyo ventilatorio, pues se debe hacer tempranamente, inclusive si estamos a nivel prehospitalario. La incapacidad para sostener la respiración o sostener la apnea por por lo menos 12 segundos, que nos habla de una disminución de las capacidades. Y obviamente, el hecho de que haya una respiración apoyada por musculatura externa, nos dice que el paciente va a requerir un manejo avanzado de la vía aérea. Es importante en estos pacientes hacer la intubación temprana, inclusive a nivel prehospitalario. Ya habíamos mencionado que es muy frecuente encontrar otros traumas asociados a la lesión espinal, especialmente trauma de tórax, especialmente trauma de abdomen, trauma de cráneo. La interrupción entonces de fibras por lesión a nivel de la médula espinal, pues va a llevar a que se generen cuadros adicionales de más difícil manejo. Todos sabemos que las lesiones torácicas altas pueden llevar a shock neurogénico. Y el shock neurogénico va a ser mucho más difícil que manejar, que simplemente el choque hemorrágico que queda dependiente del volumen. Como regla general, cuanto mayor y más abundante es la lesión, más grave es el choque neurogénico. Se han identificado en que cerca del 50 al 90% de los pacientes con lesiones de médula cervical requiere el uso no solo de líquidos, sino también de vasopresores para lograr unas presiones arteriales mínimas. Recordemos que el choque neurogénico se maneja como un choque de tipo distributivo, donde normalmente el gasto cardíaco está normal, la actividad cardíaca está normal, se preserva la contractilidad, pero hay una vasodilatación generalizada por debajo del nivel de la lesión, que lleva a que caiga de una manera importante la presión arterial. Esto hace que se pierda el tono de vasoconstrictor, especialmente en arterias periféricas, y esta pérdida de este tono resulta en una incapacidad para redirigir el flujo desde la periferia hacia la circulación central. Entonces, esa interrupción de la inervación simpática lleva a que se genere un predominio del sistema nervioso parasimpático que disminuye además el gasto cardíaco por disminución de la contractilidad cardíaca y disminución de la frecuencia. Muchos de esos pacientes cursan además con una bradicardia asociada a la respuesta refleja y la fuerza de contracción del corazón es menor. Entonces, tenemos un paciente que puede estar además de eso con un choque hemorrágico y que la respuesta sistémica no está colaborando o ayudando para que se pueda sostener esa presión arterial media, que es fundamental para garantizar la perfusión de la médula espinal si ésta está lesionada. Recordemos que la médula espinal es tejido neural y el mismo concepto que utilizamos para garantizar presión de perfusión cerebral lo debemos aplicar para garantizar presión de perfusión medular. Es exactamente lo mismo. En este momento, el grupo del Shock Trauma Center en Maryland, en cabeza del doctor Vishan Arabi, que es uno de los neurocirujanos que hace investigación en el centro, han mostrado en estudios en la sala de emergencia y en cirugía cómo en imágenes de resonancia magnética, los pacientes que tienen más compromiso de la presión arterial pueden estar asociados a una mayor isquemia en la región medular. Entonces, en atención prehospitalaria, ¿qué podemos nosotros hacer? Obviamente, tratar de garantizar un apropiado volumen para mejorar el retorno venoso. Y esto lo hacemos, ya lo hemos dicho, de manera muy consecuente con los principios de reanimación con pequeños volúmenes. Estos pacientes tampoco deben sobrecargarse porque vemos que el problema muchas veces no es de volumen, sino también de fallas en la constricción o en la respuesta motora de los vasos periféricos. Dentro de las guías basadas en evidencia que se han trabajado con la Asociación Americana de Neurocirugía, se recomienda con muy poco nivel de evidencia de los estudios revisados que se debe corregir la hipotensión en lesiones de médula espinal con una presión sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio tan pronto como sea posible, incluyendo desde la escena prehospitalaria. Respecto al manejo de la falla aguda cardiopulmonar en estos pacientes, pues obviamente se siguen todos los principios que ya se han venido mencionando, teniendo en cuenta que es muy difícil evaluar esa perfusión medular. Así como a veces es complejo medir la presión de perfusión cerebral, es mucho más complejo medir la presión de perfusión medular porque muchas veces es complejo medir la presión dentro del canal espinal. Hay varios estudios no controlados que describen cómo el hecho de mantener una presión arterial media, alta, cerca de 80, 85, pues nos garantiza una adecuada presión de perfusión medular. Para entender qué está pasando con estos pacientes, obviamente es importante a nivel prehospitalario hacer una evaluación clínica del estado neurológico. Y la evaluación clínica más apropiada en este momento se realiza a través de la escala de la Asociación Americana de Lesión Espinal, conocida como la escala de Aisha, donde nosotros evaluamos en cinco niveles si hay o no presencia de fuerza muscular por debajo del nivel de la lesión y si esta fuerza es mayor o menor a tres en la escala de gradación de fuerza que todos conocemos, que va de cero a cinco. Es importante entrenar a los equipos prehospitalarios para que hagan esta escala, porque esta escala funcionaría casi que parecido a la escala de Glasgow en el trauma cronencefálico. Y nosotros podemos identificar durante el traslado a nivel prehospitalario si el paciente aumenta o disminuye puntaje en la escala de Aisha durante ese proceso. Obviamente los principios de reanimación contra el daño que se han establecido acá con el uso temprano de hemoderivados y el uso de soluciones de pequeños volumen, por ejemplo soluciones hipertónicas, aplican igualmente para el principio de reanimación del paciente con lesión espinal y sabemos que va a ser aún más complejo sostener unas buenas presiones porque probablemente van a requerir uso temprano de vasopresores. A nivel prehospitalario es complejo utilizar vasopresores, pero hay algunos sistemas medicalizados que han desarrollado la posibilidad de usar vasopresores. ¿Qué lecciones se han aprendido de los escenarios de combate? Obviamente que el shock espinal resulta con una hipotensión desproporcionada de acuerdo al volumen perdido. Si nosotros hacemos una evaluación clínica en la escena prehospitalaria de aproximadamente cuánta sangre puede haber perdido el paciente basándonos en evaluaciones clínicas como las sugeridas por los grados de shock de la TLS, es muy probable que estos pacientes tengan un choque mucho más profundo que lo calculado de la pérdida. Esto nos lleva a que tengamos que tener mucho cuidado con el proceso de reanimación porque muchas veces lo que trata de hacer el equipo prehospitalario es aumentar el número de volumen para tratar de sostener una presión arterial que ya sabemos que no depende exclusivamente de la cantidad de volumen, sino que va a requerir un manejo adicional. Entonces, obviamente, esto puede llevar a que se generen todos los cambios que no queremos asociados al exceso de reanimación. Debe ser limitado a lo que se requiere para tener un pulso radial palpable. Creo que todos los trabajos que se han hecho de áreas de combate en este momento en Irak y Afganistán han mostrado claramente que uno de los indicadores clínicos más apropiados para saber si el paciente tiene o no adecuado volumen en ese momento es simplemente dirigirse a la arteria radial y buscar el pulso. Si tenemos un paciente con una lesión medular con pulso palpable, probablemente no requiera más volumen en ese momento. Se han tratado de hacer estudios para buscar un poco más de evidencia con respecto a esto. Se ha avanzado muy poco. Los grupos que más estudian en este momento este problema son los grupos de ciencias básicas de la Universidad de Toronto, la Universidad de Alabama, la Universidad de Miami, que están trabajando desde hace muchos años con qué medicamentos podrían ayudar en el manejo de estos pacientes. A nivel prehospitalario, la mejor opción es mantener una adecuada presión de perfusión medular, garantizando una adecuada presión sistólica. Ya existen algunos trabajos en este momento con el uso de soluciones hipertónicas, extrapolando el mismo efecto que produce la solución hipertónica en el tejido cerebral. Todos los factores que se tienen en cuenta para corregir el buen manejo de los pacientes con trauma de cráneo aplican para los pacientes con trauma raquimedular. Inclusive hay algunos estudios recientes que muestran que una descompresión temprana de la lesión medular en su parte ósea puede contribuir a un mejor resultado de estos pacientes. Entonces, lo que hemos mencionado y para tener en cuenta es que los principios de reanimación control daño y los principios de reanimación fisiológica aplican exactamente igual para los pacientes con lesión espinal. Debemos evitar la sobrecarga de líquidos y fundamental, necesitamos más datos. Necesitamos hacer más investigación en las áreas donde están los pacientes con trauma raquimedular en ambiente civil porque esto nos va a permitir a nosotros realmente identificar cuáles son los manejos que van a generar un cambio en estos pacientes. Entonces, recordar que se deben hacer registros. Canadá tiene un ejemplo muy importante con respecto a registros nacionales de manejo de pacientes con lesión espinal. Estados Unidos también lo está haciendo y es fundamental que obtengamos más datos para identificar qué factores realmente generan modificación sobre el resultado de estos pacientes. Muchas gracias. Dos preguntas. Una es una pregunta personal. Si hay algún sistema prehospitalario que tenga georreferenciada la atención de los pacientes que pueda tener información de dónde lo levanta el tiempo a dónde va en Colombia. En Colombia en este momento no se está haciendo de manera integral el sistema más grande en este momento prehospitalario que es el de Bogotá. Tuvo un sistema de georreferenciación que se implementó en un momento. Ya no se sigue con el juicio que debería seguirse. Pero sí hay muchos, especialmente en Europa y en Norteamérica, que sí tienen la posibilidad de hacer georreferenciación. Pero en el resto de países es muy difícil desde el punto de vista de organización del sistema cuando sabemos que ya existen elementos con los cuales se puede hacer ese proceso. Hay una pregunta de la web que es ¿Qué recomendarías para la hipotensión prehospitalaria en presencia de una lesión espinal y posible fractura de fémur cuando el paciente no responde a la expansión? Específicamente si le indicarías vasopresores. Como mencionamos, el uso de vasopresores es realmente uno de los puntos claros que se deben tener. Pero esto a nivel prehospitalario solo se puede hacer cuando existen equipos con muchos recursos para poder hacer el control estricto de lo que es tener una infusión de vasopresores con una bomba de infusión controlando realmente que no vaya a haber problemas. Algunos equipos lo hacen. Sabemos que hay equipos prehospitalarios de cuidado crítico que hacen traslado de pacientes en unas condiciones muy similares a lo que podría ser una unidad de cuidado intensivo. En estos casos perfectamente se puede hacer el manejo de vasopresores cuando se tiene claro que el volumen ya no es el problema. Lo mencionábamos ayer con la doctora Ferrada como en este momento ya hay equipos prehospitalarios que están haciendo ecografía de trauma y tú perfectamente puedes hacer el análisis de vena cava para saber si el problema es volumen o no para tomar la decisión de iniciar vasopresores. Entonces, entre más recursos tengamos para monitorizar el paciente y para entender qué es lo que está pasando podemos hacer uso más avanzado de los medicamentos. Si estamos en un equipo prehospitalario que no tiene la posibilidad de saber si hay o no adecuada reanimación, si sólo tiene la posibilidad de hacer una muy leve valoración clínica, a veces podría ser de riesgo tomar la decisión de iniciar vasopresores sin haber hecho una adecuada reposición de volumen. Entonces, se deben sopesar esos dos factores. Y otra pregunta con respecto al nivel de evidencia en la utilización de soluciones hipertónicas en pacientes con shock espinal. El nivel de evidencia en este momento es muy bajo. Son muchos estudios observacionales que realmente no logran un nivel apropiado de metodología y mucho de lo que se está haciendo en este momento se está haciendo también en ciencias básicas en estudios en modelos animales. O sea que realmente hay mucho reporte de casos, hay alguna serie de casos, pero no existe un estudio que logre en este momento demostrar la utilidad y creo que esto nos abre una puerta para que muchos de los que estamos acá que estamos interesados en el manejo de trauma podamos pensar en la posibilidad en algún momento de hacer un estudio aleatorizado mucho más grande para determinar la importancia de este tipo de intervenciones. Una de las preguntas es que en el hospital mismo un paciente con lesión traumática de la médula a veces el neurojano quiere que el MAP sea mayor a 90 y lo encontramos en los centros civiles de trauma en Estados Unidos y esto ocupa muchos recursos, requiere que se quede en cuidados intensivos muchos días. ¿Cómo lo manejan en su país, en Colombia? El término de la presión arterial media como mencionamos tiene una recomendación con un nivel de evidencia 3 o sea que no hay realmente mucha evidencia al respecto y lo que se busca siempre es tratar de tener al menos la sistólica por encima de 90 si esa sistólica está por encima de 90 garantizaríamos que hay un apropiado manejo y ya a nivel intrahospitalario como menciona el doctor Rhee a nivel de la unidad de cuidado intensivo incluso durante el procedimiento quirúrgico pues la idea es garantizar esa perfusión media yo creo que el límite de 85 90 no es claro en este momento pero lo que sí es claro es que se debe mantener al menos una sistólica por encima de 90 para hacer el manejo y lo que realmente va a cambiar el pronóstico no es la reanimación en ese momento ya intrahospitalariamente lo que va a cambiar el pronóstico es definir si el paciente necesita una cirugía temprana hacerla de manera temprana para poder corregir el hecho de no tener la médula comprimida para poder tomar el manejo de desenlace de estos pacientes hay ya dos estudios muy grandes que han mostrado que probablemente la cirugía temprana ayuda en el resultado final y que dentro de todos los tipos de cirugía que se pueden hacer la que más ayuda en este momento para mejorar el resultado es la descompresión posterior de la médula espinal no es tanto la fijación integral por delante por detrás sino inicialmente la descompresión en las primeras horas y luego después ya hacer la corrección completa de la lesión incluyendo la fijación por vía anterior y todas las fijaciones que se requieran bueno muchas gracias por esa presentación tan interesante gracias gracias